Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a las noticias más relevantes que suceden en Ixtapa y Ciguatanejo, además de sus alrededores, los invitamos a que se queden para que se enteren de todo lo que sucedió esta semana. Prácticamente un hecho de que Ciguatanejo reciba el distintivo de Pueblo Mágico, en la entrevista del alcalde Jorge Sánchez informó que el trámite se está coordinando con el gobierno del estado para realizar la solicitud al gobierno federal. Existe disposición por parte de los tres órdenes de gobierno. Al conseguirlo, Ciguatanejo destacaría aún más con la distinción ante turistas nacionales e internacionales. Fue cancelado el Festival Internacional de la Guitarra en Ciguatanejo. Por segundo año consecutivo, el comité tomó la decisión debido a las condiciones actuales de la pandemia de COVID-19. Informaron mediante un comunicado al público sobre la decisión. Habitantes de Playa Blanca denunciaron sobre la muerte de tortugas en el lugar. Por el tipo de lesiones que presentan, culpan a los barcos de pesca que llegan a esta zona. Este es un hecho que, de acuerdo a sus declaraciones, se repite como años pasados. La falta de autoridad federal está generando la intención de organizarse e ir a los barcos y manifestarse para poder llamar la atención de las autoridades y puedan tomar acciones que eviten este constante problema. El alcalde de Ciguatanejo declaró en entrevista que después de tres años tuvo respuesta favorable por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para renovar completamente la carretera Ciguatanejo-La Unión y Ciguatanejo-Petatlán. Tan pronto sean terminados los trámites ante la dependencia, se espera inician los trabajos en estas vías de comunicación tan importantes para nuestro destino por el tema turístico. El presidente espera sea una obra integral y se extienda más allá del territorio del municipio. Comerciantes de Petatlán se manifestaron por medio de carteles en sus negocios para evitar que se coloque el tradicional tianguis ambulante por motivos del Día de San Valentín. Además, hicieron oficial esta querella enviándola al presidente municipal de Petta. El argumento es que obstaculizan las calles y con esto impiden que los clientes lleguen a sus comercios además de dejar mucha suciedad. La solicitud fue aprobada y los comerciantes fueron reubicados a un nuevo punto de la ciudad. Esas fueron algunas de las noticias más relevantes que sucedieron en Ixtapa y Ciguatanejo, además de sus alrededores. Los dejamos, que tengan un lindo fin de semana. Mi nombre es Michis, los espero aquí en la siguiente edición. Oigan, el próximo viernes, no sé si venga, tengo cita con AstraZeneca. ¡Suscríbete al canal!